Jorge Juárez Chico, presidente de la Unión de Rugby de Tucumán, ya viviendo la semana previa al partido internacional Argentina 15-Tulón en Lontenis. Un gran esfuerzo para traer este rugby a la provincia. Sí, un gran esfuerzo. Después de mucho tiempo, como ya lo dijimos, Tucumán vuelve a tener un partido internacional. Y bueno, estamos trabajando para eso y seguro que la gente nos va a responder de la misma manera porque Tucumán lleva mucho rugby adentro. Bueno, ¿cuándo va a ser el partido? ¿Dónde? El partido es el viernes a las 21 horas, comienza, y es en el Tucumán Lontenis. Bueno, entradas populares y está también una entrada VIP, ¿no?, con adictamentos especiales. Sí, los adictamentos especiales de la entrada VIP es participar del Hospitality, como se dice ahora que es el tercer tiempo, un poquito más, digamos, más agrandado porque se lo puede gozar desde las 19 horas previas al partido, durante el entretiempo, y por supuesto al finalizar el partido, donde van a participar con los jugadores y el cuerpo técnico de los dos equipos. Ya las entradas están a la venta, ¿la gente puede acceder a ellas? ¿A dónde? Sí, las entradas hoy día comienzan a ser vendidas en la sede de la Unión de Rugby Tucumán, desde las 15 horas hasta las 22 horas, de lunes a viernes. Son los Pumas del futuro ante este equipo francés con figuras como Fernández Lowe, Iza, bueno, hay jugadores de Sudáfrica. Sí, sí, está el famoso Basteró, Masmuch Acostode, el ucraniano, serbio, así que, croata, perdón. Así que, bueno, figuras no le faltan al tulón, es realmente un combinado internacional, como digo yo.